Bueno, ahora vamos con la tranquilita, pero ya le damos la bienvenida a Juan Valerdi, economista. ¿Cómo te va, Juan? Bien, bien, nos escucho reírte, así que supongo que no están hablando de economía, ¿no? Sí, bueno, chame. Dejános vivir, hermano. Nos reímos mientras podemos, ahora que nos metemos en tema, este... Cambiaremos la tónica, ¿no? Venimos de 20 minutos con Minucci. Prepárense algún cómico para después de charlar conmigo, porque no, yo no los voy a hacer reír. Bueno, contanos, contanos lo que viste de este entendimiento, cuya letra chica iba a llegar ayer, bueno, parece que están ahí trabajando algunos detalles, y por lo que comenta cierta prensa, juntos por el cambio, estaría inclinando alguna cancha como para generar algunos cambios. No sé qué nos querés contar, Juan, a ver. Mira, primero, la letra chica, que yo sepa, no está en el Congreso, se sigue negociando hasta el último momento, sí le mandaron la letra gruesa, digamos, que básicamente es muy parecido a lo que dijo Alberto en enero, a lo que han dicho en los últimos tiempos, ya, no es una base para discutir. De todos modos, lo que tiene que quedar claro es que en el Congreso no se puede discutir el acuerdo con la FMI, se puede votar, ¿sí o no? No puede decir, che, no, cámbienle esta coma, no, el déficit 3 puntos, 2 puntos, 1 punto, no, no se puede. O sea, no está previsto eso. Entonces voy a decir, bueno, entonces ¿para qué lo mandan al Congreso? Bueno, para demostrarle al FMI que hay un respaldo de las distintas fuerzas políticas, y ahí se va a estar midiendo en cómo voten, para las relaciones nuevas carnales con Estados Unidos, que para eso nos dieron el préstamo en 2018, ¿eh? Ni para solamente que gane Macri, que les hubiera venido bien porque con gusto abrazaba las relaciones carnales, sin preguntar nada, ni para desarrollar la Argentina. Era para acondicionarnos por las próximas décadas, porque como Estados Unidos está pujando con China, Rusia y demás, necesita asegurarse tener una pistola martillada en tu cabeza que no necesariamente es militar, digamos. Para eso está el FMI, para eso está el Banco Mundial. Y uno dirá, bueno, pero ¿por qué no nos piden lo de siempre del FMI, que son la reforma previsional, laboral y otros ajustes? Primero porque la reforma previsional y laboral no son necesarias con los salarios y jubilaciones que tenemos actualmente en dólares. Y gracias al macrismo, son los anteúltimos de Latinoamérica, solo arriba de Venezuela. Y antes eran los primeros, ¿no? Y segundo, que en realidad no es prioridad. La prioridad para el FMI, barra Estados Unidos, es lo geopolítico. Por eso este condicionante, a mí no me preocupa la letra chica, que obviamente dice cosas importantes, sino lo no escrito, que es, ¿qué vas a hacer con la posición ante Rusia y Ucrania? ¿Qué vas a hacer con Venezuela? ¿Qué vas a hacer con las inversiones chinas? Por ejemplo, dejarlos afuera de la licitación de hidrovía, como pasa en estos días, a pesar de que son de las 4 o 5 dragadoras más grandes del mundo. Ese tipo de cosas son las que más nos van a complicar la vida como país que se quiere desarrollar. ¿Cuál es la buena noticia? Que ganamos tiempo. Ganamos algunos años, sí, es cierto. Mientras tanto, digamos, pero de todos modos no podíamos pagar. O sea que no es que ganás tiempo para no bajar la reserva. No había forma de pagar lo que había acordado Lujovne con su planillita Excel. Claro, se gana tiempo, pero tenemos cada 3 meses al FMI evaluando las cuentas. Son 10 revisiones hasta que termine el gobierno, ¿no? Eso es lo que para ellos es más importante. En realidad, lo otro que lograron, digamos, que lamentablemente va a tener consecuencias en el futuro, es que cuando en el futuro hablen de la deuda con el FMI, no va a ser una deuda de Macri, que es el que la tomó, que es el que los trajo de la mano, que es el que nos entregó. Sino que va a ser una deuda del Frente de Todos, del peronismo, de Cristina y de Alberto. ¿Por qué? Porque en vez de renegociar la deuda de Macri, lo que hacen es decir, cada vez que hay un vencimiento de la deuda que nos dejó Macri, a pesar de que el 40% de la población desquiciada piensa que la tomó otro la deuda, te vamos a prestar de nuevo. ¿A quién? Al Frente de Todos, a Alberto, a Cristina, la masa que no tiene problema. Entonces, cuando dentro de cinco años hablan de la deuda, es decir, la deuda que tomó el Frente de Todos, y van a tener razón. ¿Por qué? Y ese es el diálogo que reconstruyó en el Cuete a la Luna, Berbici, entre Guzmán y Alberto. Yo no sé si es verdadero o no es verdadero, pero lo que está claro es que ese es un problema. Que vos después vas a quedar, le diste la amnistía a los que tomaron esta deuda, y ahora quedaste vos pegado. ¿No? Cierto. Con respecto al tema, Juan, de reserva... Una cosita más. Sí. Esa revisión cada tres meses, es una especie de rendición de cuentas cada tres meses formal. Pero la pistola amartillada la tenés todos los días, ¿eh? Todos los días, minuto a minuto. O sea, te mandás una mala votación en la ONU con Rusia y Ucrania, y ya te dicen, te aviso que de acá a que llegue la trimestral, estás al horno, está pendiente de fuego. No llega la guita para el próximo vencimiento de los venidos. O sea, no es que cada tres meses tenés que hacer buena letra, no. Es día a día. Tiempo real es con gobierno, como están diciendo. Tema reservas. Lo que dice el fondo es de consolidar reservas, y hay una cuenta que tiene que ver con si la Argentina exporta más de lo que ya tiene previsto, ¿no? Y el tema del crecimiento, que es la expectativa del oficialismo, es, bueno, che, va a poder ver, a ver distribución o va a ser todo para pagarle al fondo. ¿Cómo es ese tema de lo que ya se va a firmar y se va a votar? No, teóricamente para los próximos cuatro años aproximadamente, no solamente no tendrías que poner nada para pagarle al fondo, porque son cuatro años de gracia, que como te dije, van a llegar al vencimiento, te van a prestar la misma plata, ¿no? No solamente no vas a tener que darle guita al fondo, sino que además te va a entrar la que ya le pagaste desde que asumió este gobierno, en 2019, que son más o menos 4.500 millones. Eso ya te refuerza la reserva del Banco Central. Segundo, Culfas está impulsando darle beneficios a los agroexportadores para que exporten más y para que además dejen de contrabandear un poquito y bajen un poco. ¿Por qué? Porque le da beneficios impositivos. En vez de aumentarle los impuestos a los que están tirando manteca, de hecho se lo vamos a rebajar para que generosamente genere más deputaciones y con un poco de suerte traiga los dólares, porque como el Banco Central mucho no los controla, porque eso lo desmanteló el macrismo, todo el control de que traigan los dólares, hay que rezar que los traigan o hay que recomponer ese control, ¿no? Pero lo tercero que hay es, la planilla de Guzmán, en el mejor de los casos, pone un crecimiento bastante moderado del PBI. Como hay un crecimiento moderado y venimos de una recesión de la pandemia macrista y venimos de una caída del 10% y de una recuperación del 10% en los últimos dos años, vos lo que estás diciendo es que en realidad mucho no vas a crecer. Como mucho no vas a crecer, no van a subir mucho tus importaciones, porque la Argentina cuando crece mucho por consumo, por inversión y por una sed y porque quitás un poco de saldo exportable, tenés menos holgada la balanza comercial, la balanza de cuenta corriente, etc. Entonces esas son las, entre comillas, buenas noticias desde el punto de vista de los dólares. ¿Se va a recomponer el banco central? Y en principio sí. Ahora, ¿se va a recomponer el salario real de los argentinos? Y en principio no. De los primeros dos años de este gobierno que dijo queremos que el salario le gane a la inflación, cosa que no ocurrió, excepto para tres o cuatro gremios, pasamos a queremos que no pierdan mucho más. Con suerte le van a empatar. No sé cuántos gremios, digamos. Tres o cuatro gremios y todos los que no están adentro de los gremios no lo sé. Porque las perspectivas de inflación en la planilla de Guzmán son, a los próximos años, entre 30 y 48%. Con lo cual yo la veo complicada desde el punto de vista de recuperación del salario y por ende de recuperación del mercado interno y eso es lo que te da holgura para exportar mucho e importar poco, ¿no? Claro. Es decir, una economía que se va a seguir concentrando y extranjerizando. Los cuatro o cinco vivos van a seguir tirando mateca a techo y encima le vas a rebajar los impuestos y a otros se los vas a congelar. Los relacionados con la energía, con la minería y demás. Esa es la respuesta a lo que voy a decir, que efectivamente está la razón. Ahora en este mundo, con la crisis de Ucrania, recién hablábamos con Carlos Minucci, que nos decía, discutíamos todo el tema tarifario. Y él decía, además con lo de Ucrania, va a subir mucho más el gas. Porque aparte él describía que no controlamos nada, está todo extranjerizado. Sí, eso no pasa solo en el sector de energía, sino también en el sector alimenticio y en otros sectores, gracias a la dictadura cívico-militar y al menemismo. Y obviamente el macrismo lo reforzó, ¿no? Es decir, que esa extranjerización viene de largo, no es casual, esos son los mismos que fugan y la misma fuga te genera la deuda y viceversa, digamos, y con eso es con lo que genera tu dependencia y tu poco margen de maniobra, por ejemplo, para combatir la inflación. Entonces, lo de Ucrania, además, al generar turbulencia a nivel mundial, te sube los precios no solamente de la energía y de los commodities, sino que además le da una excusa a los formadores de precios para decir por qué suben los alimentos, por qué suben la energía y demás, más o menos que la energía la producen acá, no la traemos de Ucrania, ¿no? Y en ese sentido no somos grandes importadores ahora, porque nuestro mercado interno al estar tranquilo, achicado, digamos, no estamos como en el fin del kirchnerismo que teníamos unas importaciones de energía netas muy altas, digamos, y eso nos genera problemas. Ahora no es así. Entonces, vamos a tener suba de los alimentos con la excusa de la suba y con la baja de retenciones que por ahí van a tener que dar en el gobierno, porque al no darle el presupuesto, le quedan unos puntos que subió el gobierno actual a las retenciones, quedan en el aire desde el punto de vista legal. No todas las retenciones, sino esa suba adicional. Y entonces van a tener que ir a negociar al Congreso y en el Congreso le van a negociar una rebaja, además de la que Culfa le prometió a los exportadores. ¿El proceso inflacionario se va a incrementar porque con las tarifas ya tenés un problema que te va a jugar en el índice general? La inflación, desde que llegó este gobierno y con la inercia del gobierno anterior que jugaba absolutamente en favor de los grandes monopolios de oligopolio, no del empresariado, sino del monopolio de oligopolio, la inflación no se ha detenido en ningún momento ni se ha rebajado. De hecho, el mes de febrero cuando salga, lo más probable es que salga más cerca del 5 que del 4. O sea, y seguro que es lejos de 3, digamos. Con lo cual vos decís, bueno, listo. Y mirá la planilla de Guzmán, que te tira para los próximos 4 o 5 años entre 30 y 50%, evidentemente no hay una decisión política de detener la inflación. Eso tiene implicancias no solamente sobre la cuestión de reactivación del mercado interno y sobre recuperación del salario real, sino también sobre los niveles de pobreza. O sea, cuando vos decís que los próximos 4 o 5 años vas a tener inflación de 30 al 50, lo que está diciendo es que la pobreza no va a bajar mucho del 41%. No, no, tiene incrementarse. Socialmente tenemos un problema grave, ¿no? Tiene incrementarse, claro. Exactamente, y obviamente esto tiene implicancias sobre el que va a pasar en las elecciones del 2023. Y por ende, en el futuro de la Argentina, que si llega a volver el macrismo o la reta, probablemente hagan una renegociación con los acreedores privados y con el FMI, y entonces entreguemos el litio, la Patagonia, Vaca Muerta, el Maidro Vida, pero directamente la privatizan. O sea, yo no tengo la más mínima idea de cuáles son los límites si llegan a volver estos muchachos. En el gobierno de Macri los límites fueron bastante lejos de la racionalidad. Ahora no tengo ni idea de cuáles podrían ser, no me los imagino. Bueno, la esperanza está en el pueblo, ¿no? No en el debate en el Congreso, sino en las organizaciones populares, en el debate que podamos tener y la calle, ¿no? Claro, pero como te decía, el problema es que lo que va a pasar en el Congreso es el acuerdo sí o el acuerdo no. Y entonces el frente de todos, yo no me imagino que haya una parte importante del frente de todos, que vote en contra y diga, este acuerdo no. Porque ahí pende de un hilo en el gobierno, digamos. Lo mismo si la Corte llega a decir no, al no darte el presupuesto, las retenciones no las podés ni cobrar. No los tres puntos adicionales, directamente la retención. O sea, son cosas que te hacen prender el hilo en el gobierno, pero en el caso particular de esta discusión del Congreso, yo no me imagino que muchos de todos voten en contra. Es probable que algunos se abstengan, en Juntos por el Cambio van a ser de cuenta que no se puede, bla, bla, bla. Entonces el PRO probablemente se abtenga a votar en contra, los radicales a favor, y va a salir, el acuerdo va a salir. Le están dando los últimos detalles porque están en el poroteo ajustados, pero... La última, Juan, respecto a retenciones. En este contexto de, bueno, suba de la soja, del trigo, el maíz, es una política autodefensa subir las retenciones para poder desligar los precios nacionales de los internacionales. En este esquema, no se va a poder tocar eso. Sí, ojo, no los desligás. Las retenciones lo que hacen es meterlos en diferenciales. Es decir, si vos tenés retenciones del 30%, lo que afuera vale 100 dólares, acá, en principio, debería valer 70 dólares. ¿Correcto? Pero eso no es móvil, que sería lo ideal que es cuando vos lo desconectás. Entonces voy a decir, bueno, a partir de ahora, cuanto suba X la soja, yo subo X las retenciones. Es lo que planteaba Cristina en el 2008. Exactamente, pero muy mal planteado gracias al ministro de Economía que teníamos, que no se lo hizo sin querer por inepto o a propósito, pero no previó el tema de los pequeños productores, el tema de la diferenciación. Después lo trataron de meter y ya era tarde. Entonces, las retenciones móviles, si las sacás hoy, si en ese momento, con Cristina, con casi el 50% de los votos, no fue como no fue, imagínate ahora, digamos que tenés un Congreso bastante más complicado ni hablar de la cuestión mediática, de la cuestión internacional, y demás. O sea que las retenciones pueden meterte una cuña, digamos, pero no te lo resuelven. Y de todos modos, las retenciones cambiadas tendrían que pasar por el Congreso y yo lo veo complicado. Obviamente sería lo ideal porque además te da recaudación y además te genera otras cosas. Están inventando ahora el tema de este alto de comienzo. Es muy difícil de controlar, es muy difícil de que se cumpla y demás, ¿no? Muy bueno. Juan Valerdi, te mandamos un fuerte abrazo y buen viernes, che. Un abrazo, Lucas y equipo. Hasta la próxima. La historia universal